Matorrales tropicales, ocupando casi la mitad de todo el territorio de América del Sur. Viajeros y científicos llevan cientos de años intentando explorar los bosques de la Amazonia. Muchas expediciones han desaparecido y las circunstancias de su desaparición están rodeadas de misterio. Los que sobrevivieron pudieron contar historias de criaturas extrañas, asentamientos perdidos y tribus salvajes que vivían en la zona. Algunos investigadores creen que fue allí, en las selvas amazónicas, donde existió una civilización muy avanzada. Puede haber estado relacionado con la Atlántida. El misterio de la Amazonia Los bosques de la Amazonia son realmente inmensos. Se extienden por nueve países y el número de árboles es tan grande que producen el 20% de todo el oxígeno del planeta Tierra. Estos matorrales impenetrables son el lugar perfecto para esconderse de la civilización moderna. Además de animales mortíferos, los bosques de la Amazonia están habitados por varios cientos de tribus diferentes. La mayoría está en contacto con el mundo exterior. Sin embargo, según los investigadores, en la espesura viven unas 50 tribus que nunca han tenido contacto con la civilización moderna. Científicos y viajeros llevan cientos de años estudiando estos misteriosos bosques. Como resultado, se descubrieron más de 80 fortificaciones antiguas que en su día fueron asentamientos. Según los arqueólogos, estas estructuras tienen unos 1500 años de antigüedad, lo que significa que, mucho antes de la llegada de los europeos, millones de personas habían habitado la zona. Por cierto, fueron los europeos quienes dieron nombre a los bosques amazónicos. En el siglo XVI, el viajero español Francisco de Orellana llegó en una expedición a las costas de Sudamérica. Durante una caminata en el bosque, fue atacado por mujeres de una de las tribus. Le recordaban al viajero a los leyendarios guerreros amazónicos de la mitología griega, por lo que Francisco llamó a estos bosques amazónicos. En los siglos que siguieron, exploradores de todo el mundo continuaron llegando a los bosques amazónicos para encontrar ciudades y tesoros perdidos. Había manuscritos y documentos antiguos que decían que en estas zonas había antiguas ciudades abandonadas. Quizá incluso la Atlántida o sus colonias. Uno de estos documentos es el manuscrito, 512. Se conserva en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro. El manuscrito pertenece a los participantes en una expedición a mediados del siglo XVIII. En este manuscrito, los exploradores afirman haber encontrado una gran ciudad abandonada con signos de una antigua civilización muy desarrollada. También contiene indicios del descubrimiento de yacimientos de oro y plata. El manuscrito 512 fue descubierto y se hizo famoso casi 100 años después de su creación. Desde entonces, exploradores y aventureros entusiastas han organizado expediciones en busca de la ciudad perdida. Una de las historias más famosas se refiere a la misteriosa desaparición de Percy Fawcett, un soldado y viajero británico. Fawcett era amigo de Arthur Conan Doyle, autor de las historias de Sherlock Holmes. El viajero estaba convencido de la existencia de una ciudad perdida en la región de la selva amazónica. Su idea se basaba en dos hechos, el manuscrito, 512, y una misteriosa figura negra de 25 centímetros de altura. El amigo de Fawcett trajo el objeto de su viaje a Brasil. Los expertos del Museo Británico no pudieron determinar el origen de la estatuilla. Fawcett creía en la existencia de un antiguo continente que se extendía desde la costa de África hasta Sudamérica. Una catástrofe natural asoló el continente y desapareció. Era Atlantis. En 1925, Percy Fawcett y su hijo montaron una expedición y se adentraron en las impenetrables selvas amazónicas en busca de la ciudad perdida de Zeta, como la llamó el propio Fawcett. Según Fawcett, era la ciudad mencionada en el manuscrito, 512, y relacionada con la desaparecida civilización de la Atlántida. Antes de marcharse, Fawcett dejó una críptica nota en la que decía que, si no regresaban, no se enviaría ninguna expedición de rescate en su búsqueda, o sus miembros correrían la misma suerte que la suya. La unidad de Fawcett estaba formada por varias personas, su amigo, su hijo y dos guías de Brasil. El 29 de mayo de 1925, Fawcett envió una carta a su esposa desde su último asentamiento antes de partir hacia una parte inexplorada de los bosques de la Amazonia. Nadie más había oído hablar de él. Los intentos de establecer la causa exacta de la desaparición de Percy Fawcett continúan hasta el día de hoy. Los investigadores tienen varias teorías. La versión más extendida es que Percy Fawcett y los miembros de su expedición fueron asesinados por una de las tribus que habitan las selvas amazónicas. Se cree que Fawcett consiguió encontrar la ciudad perdida de Zeta y establecer allí su comunidad. Así lo confirman las notas de Fawcett a amigos y colegas, de las que se desprende que el viajero no tenía intención inicial de regresar a casa. También es probable que la fauna salvaje fuera la causa de la muerte de los viajeros. Lo cierto es que la selva amazónica es uno de los lugares más peligrosos del planeta. La mayoría de ustedes habrán oído hablar del río Amazonas. Es el río más largo del mundo, y es el que atraviesa el bosque del mismo nombre. Pero además de esto, en los matorrales hay un depósito en el que el agua hierve en el verdadero sentido de la palabra, el río hirviente fluye de él. La temperatura del agua oscila entre 40 y 93 grados centígrados. El espeso vapor que emana del agua aconseja no acercarse nunca a esta masa de agua. Lo más interesante es que los científicos aún no han llegado a un consenso sobre la explicación de esta anomalía natural. El río hirviente no es ni mucho menos el único peligro que acecha en las selvas amazónicas. Hay cientos de animales e insectos mortales en los matorrales y estanques. La anaconda gigante. Este monstruo no debe su nombre a la nada. En el siglo XX, varios exploradores y naturalistas informaron del descubrimiento de una anaconda en los bosques de la Amazonia, que superaba los 10 o incluso 15 metros de longitud. Algunos científicos dudan de la veracidad de tales informes, pero nadie discute el hecho de que las anacondas gigantes pueden alcanzar fácilmente entre 5 y 6 metros de longitud, lo que, como comprenderá, también convierte a este monstruo en una auténtica máquina de matar. La anaconda suele esperar inmóvil a su presa tumbada en un lugar, y cuando ésta se acerca, la anaconda la agarra en un santiamén y la estrangula. La boca de la anaconda se estira hasta un tamaño increíble. Por ejemplo, puede tragarse completamente a un jaguar y a veces a un hombre. Estos horribles casos son increíblemente raros, normalmente las anacondas no tocan a los humanos. Sin embargo, esto puede ocurrir si el animal se siente amenazado. La anaconda gigante no es la única criatura que aterroriza a los viajeros y a los habitantes indígenas de la selva amazónica. Como ya se ha dicho, en la espesura viven varios cientos de tribus. Muchas de ellas tienen una leyenda sobre una criatura mítica. Su cuerpo está completamente cubierto de pelo, el monstruo mide varios metros y se llama Mapinguari. Esta criatura tiene un poder increíble. Lo más interesante es que los investigadores han recibido información sobre esta criatura de tribus completamente diferentes que nunca se han comunicado entre sí. Por lo tanto, no puede tratarse de una leyenda ficticia. Varias expediciones fueron en busca de Mapinguari, pero todos los intentos fueron infructuosos. Los científicos de Brasil se inclinan a creer que los Mapinguari pudieron existir, pero es probable que se extinguieran hace varios miles de años y que hoy solo vivan en forma de leyenda. Hoy, sin embargo, los científicos no pueden negar completamente la existencia del monstruo. Además de criaturas míticas, los bosques de la Amazonia también pueden sorprender con fenómenos reales que han sido bien estudiados por los científicos. Cuando se habla de árboles que caminan, la mayoría de la gente piensa en el señor de los anillos, pero este fenómeno aparentemente fantástico existe en los bosques de la Amazonia. Se trata de palmeras andantes. Pueden desplazarse de un lugar a otro, pero lo hacen con una lentitud increíble. Las palmeras escalonadas echarán nuevas raíces hacia el sol, sustituyendo así a las viejas y desplazándose gradualmente. Mira estas ranas. Tienes que estar de acuerdo, son increíblemente hermosas, colores asombrosamente brillantes. Pero, ¿y si te dijera que esta rana puede matarte, y no solo a ti, sino a otros 10 adultos? Se llaman ranas venenosas de fresa. A pesar de su diminuto tamaño, estas ranas son unos de los animales más venenosos del planeta. Su piel está salpicada de glándulas que segregan cantidades microscópicas de veneno, suficiente para matar a más de una docena de personas. Pero estos no son todos los fenómenos asombrosos que se encuentran en los bosques de la Amazonia. Según los científicos, hasta ahora solo se ha estudiado el 1% de todas las plantas de la zona. No es exagerado decir que la vida en nuestro planeta depende del destino de un enorme bosque. Mediante el proceso de fotosíntesis, los bosques amazónicos absorben casi un tercio de todo el dióxido de carbono de la atmósfera terrestre y, a la inversa, producen casi el 20% del oxígeno del planeta. Sin embargo, debido al calentamiento global y a la deforestación, este lugar único podría estar amenazado de extinción dentro de 50 años. Todos y cada uno de nosotros, vivamos donde vivamos, podemos contribuir a la conservación de la selva amazónica simplemente utilizando menos papel en nuestra vida cotidiana. Una gran parte de los bosques se talan para fabricar papel. El destino de los bosques de la Amazonia y de todo el planeta está en manos de cada uno de nosotros. Como dijo un sabio, el viaje de mil kilómetros comienza con el primer paso. Si te ha parecido interesante, no dejes de darle a me gusta, suscribirte al canal y hacer clic en la campana para estar al día de los nuevos vídeos y, por supuesto, dejar tus comentarios debajo del vídeo.